Salmos 90-12 Como puede ver, tenemos las horas contadas en nuestra vida y son absolutamente invaluables y nosotros elegimos hacernos cargo de nuestro tiempo, porque si no lo hacemos, alguien más será a cargo de él. Ahora bien, hay dos cosas que nos impiden tomar nuestro tiempo y usarlo. Arrepentirse y preocuparse. ¿Sabe? Desperdiciamos más tiempo arrepintiéndonos y preocupándonos que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Esto nos impide aprovechar las posibilidades actuales porque uno está encerrado en el pasado y el otro está enfocado en el futuro. Y ambos nos impiden maximizar los momentos. Entonces, ¿cómo tomamos ahora mismo nuestro tiempo? Viviendo en el aquí y ahora, no dejando para mañana lo que puede hacer hoy.